Un gusto saludarlos. Hoy día vamos a seguir viendo un poquito de lo que empezamos a ver la clase pasada. ¿Se acuerda alguien de lo que empezamos a ver la clase pasada que tenía relación con el tema de la democracia y hablamos del voto? ¿Se acuerdan que hablamos un poco de lo que iba a suceder este fin de semana acá en nuestro país? Bueno, no sé si se escucha bien. ¿Se escuchará bien, chiquillos? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, súper. Gaby, ¿qué pasó? Cuénteme. Mientras comparto la pantalla, cuénteme. ¿Gaby? Si en las noticias dijeron que no se puede salir por esta cuarentena, pues no va a haber, no va a haber, sí va a haber Halloween, pero hay que hacerlo con bolsita. Sí, bueno, lo mejor sería no salir, porque obviamente estamos en situación complicada. Estamos en situación complicada. Y no hay que salir de las casas porque si llevas una mascarilla abajo de una máscara, no vale, porque también te llega el coronavirus. Lo más probable, pues, lo más probable, no he escuchado esa noticia, pero lo más probable puede ser. La idea es no salir, ¿cierto? Bueno, aunque yo creo que es bastante difícil, porque es una de las situaciones bastante entretenidas para ustedes en esos momentos. Entonces, bueno, pero ya habrá muchos Halloween más que puedan celebrar, y ahora lo bueno es que tienen que cuidarse. Cuidarse a ustedes y cuidarse a su papá y a sus abuelitos. Ya, chiquillos. Ahí sí está la proyección. Ah, antes, 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 cambiemos los nombres. Hay algunos nombres todavía que no están cambiados. Ya los cambiamos al tiro. Leonardo. Leonardo. Ah, parece que solamente era el nombre del león. A ver. Aquí, este. El de Benjamín. El de Benjamín. ¿Alguien más, chiquillos, que necesite que le cambie el nombre? Aparte del Benjamín y el Leonardo, ya les cambiamos el nombre. Ya, Rafa, no se preocupe. No se preocupe, Rafita. Al tiro, Tristan. Le doy la palabra al tiro. Ya, entonces, ahí están todos los nombres listos. Ya, Tristan, ¿dónde está Tristan? Aquí está. Ya. Tristan, ¿te escuchó? Yo creo que podré salir porque es la zona en la que yo estoy, Puente Alto, se salió de cuarentena. Ah, claro. Lo que pasa es que hay varios lugares, bueno, de hecho, casi todo Santiago ya no tiene cuarentena, pero el problema está en que salir, aunque sea sin cuarentena, igual implica un poquito de riesgo. ¿Ya? Y en el tema de repartir dulce y eso, igual es medio complicado, ¿sí? Agustín. ¿Día? Uy, que se ve lindo con su corte de pelo. ¿Día? Es que usted... ¿Yo? ¿Estás despierta en la noche? Siempre. Es que hubo un dolor. Sí, fue bien fuerte, sí, sí, estaba despierta. Fue bien, bien, bien fuerte. Bueno, que después dijeron que fue de tres grados acá en la escala, fue de tres grados acá en Puente Alto, pero yo lo sentí un poquito más fuerte. No, y fue bastante de noche. Ya, chiquillos, vamos a seguir entonces. Espérenme. Hola a todos. Hola, Agustín Urbina. Hola, Leo. El Rafa también lo sintió, perfecto. Ya, chiquillos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día se trata sobre las autoridades de nuestro país. ¿Quiénes son los que gobiernan nuestro país? Sí, ya sea el que tienen los cargos más altos por los que tienen cargos más bajitos. ¿Ya? Por ejemplo, acá en nuestra comuna. Bueno, no sé si todos viven en Puente Alto o hay alguien que no vive en Puente Alto. Ya, súper. Entonces, en nuestra comuna, ¿quién es el, digamos, como la persona que tiene un rango más alto? Y digamos que es el que, entre comillas, manda, ¿cierto? O, entre comillas, da algunas pautas a seguir para la comuna. Jimmy. El alcalde. Ya, perfecto. ¿Y alguien sabe cómo se llama el alcalde de Puente Alto? O el mismo Jimmy, ¿cómo se llamará el alcalde? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama el alcalde? Ya, a ver, espérenme. ¿Agus? ¿Oraga? Piñera. ¿Será Piñera? Ese, un poquito más alto, ese rango de Piñera. Un poquito más alto. El alcalde de Puente Alto, un poquito más, es otro rango más bajo. Es un alcalde que es rubio. Ya, a ver, le vamos a dar la palabra a Lucas. Germán Corina. Bien, perfecto, muy bien. ¿Y si saben el nombre de algún otro alcalde de Santiago? Hay varios. Hay unos que salen de la tele todos los días. ¿Se sabrán algún nombre de otro alcalde? Ya, a ver, espérenme. Hable nomás sin vergüenza. ¿Agus Moraga? Joaquín... No, 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 no. Empieza con él. Joaquín Lavín. Sí. Perfecto. Ese otro alcalde también de una de las comunas, es de las Condes. Y a ver, mira aquí, ya. ¿Agus? ¿Se pueden nacer de otro país? Ya, a ver, dígame de otro país. Es que me conozco uno de Rusia, pero no recuerdo cuál era el nombre. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de qué? No tanto. ¿Y qué es lo que se acuerda de él? De que es muy mencionado. Se llamará Vladimir. ¿El de Rusia? Sí. Vladimir, ¿cierto? Sí, Vladimir. Y hay otro que está siempre, bastante que lo nombran aquí en Chile, que es Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Exactamente, súper, 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 agus. Ya, a ver, alguien que no haya hablado. Al Rafita, no ha hablado. Vamos a darle la palabra a todos y día, ya. Rafa. Rafita, ¿lo escuchó? Está activado su micrófono, pero no lo escucho. Rafa. Ahí sí, ahí lo escucho. Ok, ya. Rodrigo, delgado de estación central. Ya, perfecto, súper bien. Muy, muy bien, mi niño. Y ahí otro. ¿Y alguien se sabe el de otro que es más cerca? Que es de la Florida. ¿Alguien se sabe el nombre de la Florida? Lo único que les puedo decir, que su nombre es parecido, se canta en Navidad. Ya, a ver, espérenme. Pía. Rodolfo Carter. Perfecto, Rodolfo Carter. Perfecto, Rodolfo Carter. Yo le iba a decir como el Rodolfo el reno, pero si no le iba a dar la respuesta al tiro ahí. Súper. Entonces, chiquillos. Ah, mira, discúlpeme, Agustín, Alberto, Alberto Cabeza, está por ahí. Acabo de ver el chat. A ver, espérenme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Alberto, ¿está por ahí? Alberto. Ahora sí, mi niño, no había visto el chat, discúlpeme. Cuéntenos. ¿Qué alcalde conoce usted? ¿O algún presidente de otro país? Alberto. Alberto. Ahí está el Alberto, ya. Alberto, te decía que no había visto el mensaje que había dejado en el chat, así que ahora le activé el micrófono para que nos diga usted, pues, ¿cuál alcalde conoce o qué presidente conoce? Ah, no, es que quería contestar lo que le estaba preguntando delante a Rafa, pero ya pasó. ¿Qué cosa era? La del presidente de la Florida. Ah, ya. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba mi niño? Alberto. 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 Uy, se mutió el Alberto. Ya. Alberto, voy a estar más atenta por si quiere responder en otra que hagamos, por si quiere responder para darle al tiro la palabra, ¿ya? Ya, entonces nosotros tenemos, chiquillos, hoy como objetivo, y ahí nos detuvimos bastante en el título, pero me gusta. Ya, al tiro Santi, al tiro Santi, el objetivo de hoy día, chiquillos, es conocer cuáles son las principales autoridades que gobiernan nuestro país y que son escogidas a través del voto, que es algo bastante importante, ¿ok, chicos? Entonces, recuerden que en la clase anterior ya hablábamos de la importancia del voto, ¿cierto? Porque, obviamente, el voto refleja lo que quiere la gente, ¿ya? Y en el caso de elegir alguna persona que va a gobernar, ¿cierto? El voto implica en que estas personas, estas personas que van a ser escogidas, ¿sí? Van a representar de cierta forma mi opinión. Yo lo escojo porque yo creo que él representa mi pensamiento, ¿ya? Ya, le doy al tiro la palabra. Veo bastantes manitos levantadas, esperemos. Ya. Rafita, ¿qué pasó? Dígame. Tía, yo fui a votar. ¿En serio? Sí. ¿Acompañó a la mamá? A mi papá. Qué bueno. ¿Y se dio cuenta que había harta gente el fin de semana? Y yo sé el papel en la caja. En serio, qué entrete, qué bueno. Que de chiquitito ya se esté ahí, digamos, acercando. Que se esté acercando del voto. Exactamente. Que se esté acercando de lo que se trata. De lo que se trata desde pequeñito. Hay una, así, mudo, para que uno vote y no se pueda decir. Exactamente. Hay un espacio, ¿cierto? Que es donde uno va a entrar y uno entra solito ahí a votar y obviamente no le puede decir a nadie. Nadie podría decirlo porque si no, no sería un voto. Exactamente. De hecho, hay una ley que dice que si tú, por ejemplo, uno entra a votar, sí, entra a votar y le saca una foto al voto con la opción que marca y lo hace público en algún lugar, puede ser sancionado. Tú no puedes hacer público tu voto, aunque sea tu propio voto. Porque, la verdad, las cosas como incitar a las demás personas y hacer como que cambien de opinión. Y la idea es que no sea a través de eso, sino que a través de otras cuestiones u otros argumentos. Así que, muy bien, Rafita. Me alegro mucho que hayas sido parte, de cierta forma, también del proceso que hubo el fin de semana. Lo felicito. Muy bien. Pía, y después el Santi. ¿Está por ahí el Santi? Ya. Después de la Pía. Ya. Yo fui a votar con mi mamá, mi mamá, mi hermana y mi hermana, pero no. No fui a votar porque estaba muy lleno. Pía, el audio se escuchó así como que estuviera hablando bajo del agua. Sí, está como, pero yo le entendí, que no fue a votar porque estaba muy lleno. Eso. Eso fue, ¿o no? ¿Sí? Ya, mi niña. Sí, pues sí, de hecho, había harta gente el fin de semana, como les digo. O sea, la participación ciudadana de la gente para ir a votar fue mucha. De hecho, yo no sé si ustedes escucharon en algunos lugares, dijeron que la votación de este año, digamos, superó con crece a la votación de alcaldes y la de presidente que fue la última hace un tiempo atrás. Muy bien, Rafa. Ya, chiquillos. Ah, Santi, ahora sí, Santi. Espero que esté mejor de su bracito, dígame. Quería decir un presidente. Ya, a ver, diga un presidente. Pero, ¿se pueden nombrar los antiguos? ¿O los de ahora? De Chile, diga nomás todo lo que quiera. Si, de hecho, los vamos a revisar. Bachelet. Ya, perfecto. Ella fue una de las presidentes. Y ojo ahí, que eso es bastante interesante, chiquillos, porque la señora Michelle Bachelet fue la primera presidenta mujer en Chile. En Chile siempre habían habido muchos presidentes hombres. Solo presidentes hombres y ella fue la primera mujer presidente. Y eso, obviamente, marca un hito importante en la historia. ¿Sí? Denme un segundito, chiquillos, que voy a leer aquí. Me llegaron bastante mensaje en el chat. Espérenme. Denme un segundito. El tiro. El tiro. El tiro. El tiro. Ya, ahí sí. A ver. Tía, 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 tía. Leonardo. ¿Dónde está el Leo? Vamos a buscar al Leo. Ya, pía. No se preocupe. No se preocupe. Vamos a buscar al Leo. Leo, 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 Leo. Leonardo. No te encuentro, Leo. Aquí está. Leo, ahora sí, discúlpeme. No había visto el chat, por eso no le había dado la palabra. Ya, dígame, niño. Lo escucho. Dos cosas. ¿Ya? Que mi papá quería votar a prueba y mi mamá, al parecer, también. ¿Ya? Perfecto. Y la otra es algo que mi papá y yo vimos en TikTok, que una persona fue disfrazada de dinosaurio a votar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué he tenido? ¿Habrá sido una alusión a algo específico? ¿Y le digo algo? Ya, dígame nomás. Que no lo dejaron entrar por un buen rato hasta que por fin pudo entrar con él disfraz. ¿Y por qué no lo dejaron entrar? ¿Porque estaba disfrazado? ¿O porque había mucha gente? No, porque había mucha gente, porque era como un chiste. Ah, porque pensaron que él se estaba burlando. Sí, es como un chiste. Ya. Ah, mira. Interesante eso. Súper. Muchas gracias, Leito, por su aporte. Quiere decir que también la gente igual... Yo también vi en otros lados, vi a una persona disfrazada también, pero no sé si habrá entrado. Yo creo que estaba fuera del lugar, solamente haciendo espectáculo. Que me pareció bastante entretenido. Ya, chiquillo. Entonces, vamos a seguir aquí. Bueno, entre lo que vamos a conocer hoy día, de cuáles son las autoridades como, entre comillas, más importantes, sí, y que nos representan, están, bueno, del que ya hablamos, presidentes, los alcaldes, junto con los alcaldes, y en cada comuna están los concejales, tenemos a los diputados y a los senadores, ¿ya? Bueno, esto ya lo hablamos, así que lo vamos a ver así súper, súper rapidito, porque creo que ya lo tenemos bastante, bastante clarito, que es cómo se escogen, ¿cierto? Y una de las formas es, o sea, de hecho, es la forma que tenemos de escoger es a través del voto, ¿ok? A través del voto. Como bien decían por ahí, el Rafa creo, el voto es privado, ¿ya? O sea, obviamente yo puedo hacerle saber a otra persona de, de qué es lo que voy a votar, y cuál es mi preferencia, ¿cierto? Pero el voto se marca siempre en un contexto de privacidad, por eso hay, hay, hay como un, un lugar en donde uno entra y está solito. A ver cómo se dice. Ah, y esto que está aquí, miren. Olvidé el nombre de esta, de esta cosita que, que... Ya. Eh, Jimmy. Jimmy. Ya, 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 mi abuelita le quiere decir algo. Ya. Le escucho. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sabes? Es que el niño está de aquí desde el sábado conmigo, y él no ha podido hacer las, las guías, todas esas cosas, porque aquí yo no tengo esos medios, como para hacerlo. ¿Qué, qué tiene que hacer en ese caso, porque él se va mañana para su casa? Ya, mire, no se preocupe, porque de hecho las actividades que hemos hecho son actividades en clase y no, no son evaluadas, solamente son para, eh, para ir complementando con la, con la clase. Ah, ya, ya. Lo importante es que se ponga el día con las pruebas, si es que no ha, no ha hecho la de historia, eh, esa la voy a volver a habilitar, eh, la voy a volver a habilitar de aquí hasta el viernes, yo creo, para que la pueda hacer cuando, cuando llegue a su casa. Lo demás, no hay nada, no hemos, no hemos hecho alguna, alguna actividad que requiere evaluación o cualquier cosa, así que no se preocupe. Ya, 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 es que a mí me preocupaba por eso, porque él se quiso quedar acá, como tanto tiempo que no venía a verme, y se quedó regaloneando conmigo. Y no se preocupe. Ya, muchas gracias. Ya. Hasta luego. Chao. Chao. Está bien ahí que disfruten, chiquillos, harto a su familia, muy bien, me parece bastante bien. Ya, entonces, chiquillos, como les decía, estas elecciones, la de diputado, concejal y alcalde. Próximos a una nueva elección presidencial y de alcaldes, ya, así que eso es bastante importante, y esperemos que haya harto, harto quórum, harta gente que vaya a votar, como fue en este plebiscito, ya. Entonces, ¿qué rol tiene el presidente y qué es el presidente, digamos? Primero que todo, chiquillos, el presidente y la función del presidente es que él cumpla y hacer cumplir a los demás la constitución y las leyes. Este tema de la constitución que está bastante, digamos, en la palestra, porque obviamente el fin de semana se votó si se cambiaba o no la constitución que estaba antiguamente, ya. Y ahora les cuento que viene todo un nuevo proceso para elegir a la gente que va a escribir esta nueva constitución, que nos va a representar, que va a tener distintas leyes, distintos apartados importantes para nosotros como ciudadanos chilenos, ya. Que ojalá apunten al bien de todos y todas los chilenos, ¿ya? Ya, ya, súper. Entonces, también, chiquillos, otra cosa que debe hacer el presidente es proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, ¿sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, a la defensa y seguridad, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que en el estallido social el presidente Sebastián Piñera decretó que estábamos en estado de catástrofe y, por lo tanto, bueno, y hoy en día también que estamos en pandemia, ¿ya? Y se decreta el tema del toque de queda, ya que es una restricción que no se puede salir luego de esa hora, ¿sí? Esas son restricciones que apelan, que van directamente en cuidar, ¿sí? Cuidar, dar seguridad a la nación, ¿sí? Que nos cuidemos y no tengamos problemas, ¿sí? También, y importante, ahí tiene que ver el tema del orden público, ya. El presidente tiene que apelar a que exista un orden público. Voy al tiro contigo, Santi, dame un segundito, ¿ya? Importante aquí, bueno, yo aquí puse algunos de los últimos presidentes que han habido en nuestro país, ¿cierto? Bueno, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, yo no sé si ustedes saben, pero ellos han estado gobernando, a ver, casi los últimos 16 años. Porque hubo, no recuerdo cuándo comenzó Michelle Bachelet, el primer periodo, pero ella estuvo un periodo, tuvo cuatro años, después eligió presidente nuevamente, salió electo Sebastián Piñera, Sebastián Piñera terminó su periodo de cuatro años, ¿y saben quién volvió nuevamente a ser presidente de Chile? Michelle Bachelet. Y antes de Michelle Bachelet, o sea, cuando ella estuvo en su segundo periodo de presidenta, ¿saben quién volvió a ser presidente? Sebastián Piñera y que hasta el día de hoy nuestro presidente. Ya, de hecho, ellos llevan ya cada uno dos mandos, digamos, dos años en que han sido presidente de nuestro país. Ya, también estuvo Ricardo Lago, ¿cierto? Patricio Elwin, Salvador Allende y entre varios más. Ya, yo solo puse algunos aquí, ¿sí? Como los más emblemáticos, digamos. Ya, Santiago. Ahora sí te escucho. Tengo dos cosas que decir. Díganos. Una es que lo que antes quería decir es una urna. Eso era, gracias. Y lo segundo es que un presidente puede volver a ser presidente después que otro presidente sea. Exactamente, y lo que ocurrió con Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Claro, ella fue presidenta cuatro años, le tocaba dejar su cargo, de manera consecutiva no podía ser presidenta, pero claro, después de ella estuvo Sebastián Piñera cuatro años después y después ya podía volver a postularse presidenta, ¿cierto? Y ahí es como dice el Santi, estuvo nuevamente siendo presidenta. Súper. ¿Dadi? Profesor, son dos cosas. Dile nomás, todo lo que quiera. La primera es que a los cuantos años pueden ser presidentes. La verdad las cosas que no estoy 100% segura, pero me pareciera ser que una persona puede ser presidente ya en su mayoría de edad. Pero por lo general obviamente se piden otros requisitos también. Ya, a ver, miren, el presidente más joven que yo tengo en mi memoria, creo que ese, no sé si ustedes lo conocen, el de Corea, Kim Jong-un, él tiene como treinta y tantos años, es uno de los presidentes más jóvenes. ¿Te suena como japonés? Creo que es coreano, sí. Sí, no sé si del norte o del sur, ahí me perdí. Pero él sale bastante en la tele, es uno así, es uno que es bastante radical, de hecho. Es uno que, el que está siempre en constante pelea con... ¿Es Donald Trump? Exactamente, ese es uno así, de gordito, peinadito, así bien peinadito para atrás. Es, él es bastante joven, creo que tiene como treinta y siete años, aproximadamente. Sí, bueno, uno está siempre como bastante acostumbrado a elegir presidente más adultos, ya, porque uno piensa que obviamente mientras más adultos, más experiencia y más sabios son y mejores decisiones pueden tomar. Sí, David, creo que dijo una sola cosa, me faltó la otra. Es que la otra es que a los cuantos años pueden dejar de ser presidente. ¿A los cuantos años de edad, dices tú? De hecho, no hay un rango, no hay un rango, porque si, por ejemplo, tú tienes cien años y quieres ser presidente y la gente te escoge, no hay problema. Ah, no hay problema. Eso depende de tu capacidad como presidente, si eres capaz de, por ejemplo, a los noventa años, mandar un país, digamos, estar al pie y a la cabeza de un país. Eso va a depender de cada persona. Por ejemplo, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, él, su último periodo de presidencia, él tenía cerca de los ochenta y tantos años. Ya era bastante adulto y claro, él después ya se salió de todo tema de política, porque hoy en día, si no me equivoco, creo que tiene noventa años, por ahí, cerca, pero ya, claro, está en una edad bastante avanzada y que él sintió que tenía que salirse de política, porque ya, obviamente, sus capacidades físicas disminuyeron y ya no iba a dar el cien por ciento. Pero tú igual se cansa. Exactamente. Porque ser presidente no es llegar y ser presidente, ¿o cierto? Debe tener consigo ahí varios temas importantes, varias responsabilidades. Por ejemplo, quiere algunos hospitales para niños. Exacto. Así que, David, si quiere ser presidente, tiene que pensarlo bien. No, yo no, yo no voy a trabajar. ¿No voy a trabajar? ¿Y qué va a hacer? Todo el día. Qué rico. Me gustaría hacerlo. Ya, a ver, al tiro, denme un segundo que voy al chat. Denme un segundo, denme un segundo. Rafaela, Rafaela Cáceres, que no la hemos escuchado, Rafa. Tía, yo fui a Corea. ¿A Corea? ¡Qué bacán! ¡Qué bueno! Tres meses, parece. Qué buena, qué bonita experiencia. ¿Te gustó? Sí, lo único que hacía es escuchar a K-pop. ¡Qué entretene! ¡Qué bueno! Siempre es bueno, chiquillos, tener esas experiencias. Al tiro, Santi y Leo, ¿ya? Para no atrasarme con esto. Bueno, les doy al tiro la palabra, chiquillos. Ya, tenemos otra cosa, chiquillos, que son los diputados que yo les había mencionado. Ya, los diputados son estas personas que trabajan en la Cámara de Diputados y que, por lo general, su labor es discutir y aprobar leyes, las que reglamentan la conducta de una sociedad. Por ejemplo, yo no sé si ustedes ven mucha televisión, pero, por ejemplo, hoy en día está bastante el tema del segundo retiro del 10% de la AFP. Es un tema que ya se... Yo no sé, no estoy 100% segura, no sé si ya se votó en la Cámara de Diputados. Creo que ya tiene el primer inicio. Por ejemplo, el primer retiro del... Por este día, ya se votó. Ah, ya se votó, ya se votó. Entonces, claro. Aprobado la Cámara de Diputados. Perfecto. Entonces, chicos, ya, bueno, como les decía el tío Andrés, ya se votó este proyecto, como en el anterior, y luego tiene que pasar a las otras Cámaras que vamos a ver ahora, que es la Cámara de Senados, de Senadores. ¿Ya? Porque no es que se votó aquí, estamos listos. Después pasa a la Cámara de Senadores, que son otras personas que también tienen funciones parecidas a los diputados, pero un poquito más elevadas. ¿Ya? Y luego de eso, chiquillos, para que una ley se haga ley 100%, el presidente tiene que también revisarla y ver si la admite y la aprueba finalmente, o la beta. Quiere decir que él dice, no, esta ley no va. ¿Ya? Y que la puede cancelar. ¿Sí? Bueno, que tampoco se cancela el 100%, pero obviamente su palabra vale bastante, porque es el presidente de la República. ¿Cierto? Y hoy lo que yo les mencionaba, que es la Cámara de, perdón, los senadores, ya que una de las principales funciones que tiene, y aunque parezca extraño y contradictorio, es ayudar a la unión de la Cámara de Diputados, de ellos. De hecho, estos son mucho más en número, en cantidad, que los senadores. Los senadores son un poquito menos. ¿Sí? Y ellos obviamente también se encargan de aprobar las leyes y tratados internacionales. Ya, tratados internacionales que tengan que ver con cualquier cosa que involucre a nuestro país con otros países. ¿Ya? Y nos vamos ya aquí al parte más mínima, que son los alcaldes. Yo aquí les puse una foto de nuestro alcalde de Puente Alto, que es Germán Codina, ¿cierto? Es la máxima autoridad de la municipalidad. Recuerden que Santiago está dividido por municipios. ¿Sí? Es decir, que cada comuna va a tener a su alcalde y su municipio privado. O sea, característico de cada municipalidad. ¿Ya? Por ejemplo, la Florida, Rodolfo Cártel, no sé, las condes, como dijeron por ahí, de Joaquín Lavín, ¿cierto? Que ellos toman la decisión, no sé, Providencia, Evelyn Matei, ¿cierto? Cada uno de estos alcaldes toma la decisión de qué hacer y qué no hacer con su comuna. ¿Ya? Le puse acá que a ellos le corresponde la dirección y administración superior y supervigilancia de funcionamiento de la municipalidad. O sea, ellos tienen que estar al tanto de todos. Es un trabajo bastante arduo. Administrar la comuna para satisfacer las necesidades locales, ¿cierto? Locales, es decir, de la gente que habita esta comuna y promover el desarrollo y progreso económico, social y cultural de la comuna. Es decir, ellos tienen que encargarse de la, de que la comuna vaya creciendo y avanzando. ¿Ya? Que vaya siendo una comuna mejor para ir, para vivir, para poder habitar. ¿Ok? Y en conjunto con ellos tenemos a los concejales, ¿cierto? A los concejales que tienen como función la promoción del desarrollo de cada municipio dentro de distintas áreas. Importante, porque hay concejales que se encargan en la educación, hay otros que se encargan de la cultura, otros de la sanidad, de transporte, de la economía, de la hacienda, de los parques y jardines, de obras públicas, etc. Tenemos como puse acá concejales de cada área. ¿Ya? Y eso va a depender del área en que sea el concejal. ¿Ya? Y eso es lo último. Ya voy a leer el chat y les doy la palabra al tiro. ¿Ya, chiquillos? Denme un segundo. Denme un segundo. Ya cálmese, Leonardo y Santiago. Les voy a dar la palabra. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya. Santiago. No se ponga ansioso. No se ponga ansioso. Dígame. Es que, de nuevo tengo dos cosas que decir. Dígame nomás. Después viene el Leo. Uno, es que, espere, déle la pregunta, déle primero al Leo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Le dio vergüenza? Déjame recordar. Déjame recordar. Es que mi prima, mi prima me había enseñado, me había enseñado de los presidentes y se me olvidó. Una cosa. Ya, le damos un tiempo para que se recuerde, ¿ya? Ya, a ver, Leonardo. Leonardo, está por ahí, el Leo. Se me olvidó el tiro. Se lo olvidó también, ya, piénselo también, le damos otro tiempo para que lo piense. Ya, a ver, vamos con, ¿qué más? David. Perfecto, como los concejales, yo siempre cuando salgo en la calle, acá, como que siempre hay jardineros y municipalidad. Y la municipalidad. perfecto. Sí, porque hay gente, los concejales que están encargados principalmente de las áreas verdes de nuestras comunas y por lo tanto organizan a gente que tiene que trabajar para poder regar, cortar el pasto, ¿cierto? Etcétera. Muy bien, de hecho, ahí uno puede ver también una de las funciones. ¿Ya? Súper. Pía, Pía, le doy el audio con el otro. ¿Ya? Ya, ya, Pía, ahí se lo mandé. Ya. Súper. Quería decir algo sobre los presidentes. Ya. Que yo, desde los cinco años que me ha gustado la política y quiero ser presidenta de Chile para tener un mejor país. Bien. Oiga, si usted sale, yo voy a ser la primera que va a votar por usted. Va a tener un voto seguro aquí. Muy bien, muy bien. La felicito. Me gusta, me gusta su visión. Así que, súper bien. Aquí ya tiene un voto seguro. Ya, súper. Mira, ahí hay otros más, otros que están aplaudiendo. Así que, muy bien. Tiene dos votos seguro, parece. Tres, cuatro, mire. Tiene bastante apoyo. Tiene el apoyo de todo el curso y todos vamos a votar por usted. Ya, le damos la palabra ahora a Leo y después a Tristán. Tristán tenía la manito arriba. Leo, Leo, ahora sí, Leo. Leo, por ahí. en la clase se le olvidó deshabilitar el pintar la pantalla. ¿En serio? Bueno, lo bueno es que no me enrayó, así que pasó desapercibido. Yo juré que lo había hecho, pero pasó desapercibido, entonces. Muchas gracias, Leo. Ya, vamos con Tristán. Tristán, ya escuchamos, Tristán. Profe, dígame. Le quiero decir algo. Dígame, todo lo que quieras. Espérame. Le quiero decir que en 10 años más, o sea, en 2030, va a haber un terremoto de, bueno, no sé de qué punto, solo sé que va a suceder un terremoto. Bueno, va a suceder un terremoto aparte. Mira, lo que pasa es que espérame que se me cayó el celular. El tema de los terremotos, yo creo que lo está diciendo por el temblor que hubo anoche, ¿no? No, 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 no. Ah, ¿se acordó nomás? No, es porque lo pudimos averiguar con yo, con mi papá. Ah, ya, mire, súper. Y tuvo anoche. Súper, súper. Mire, lo que yo les puedo decir, bueno, así muy resumidamente de esos chiquillos, es que predecir un terremoto es bastante complejo porque tiene que haber gran acumulación chiquillos de energía en cierto lugar para que pueda existir un terremoto y mientras más temblor existan en un lugar mucho mejor porque quiere decir que no hay tanta energía acumulada, por lo tanto se ve bastante difícil la posibilidad de que exista un terremoto, ¿ya? pero no es imposible, pero puede existir, ¿ya? Bueno, y también entender que nosotros como Chile estamos ubicados entre dos placas y estas placas se mueven constantemente, por eso somos un país sísmico en donde tiembla mucho, tiembla bastante, ¿ya? Ya, le vamos a dar la palabra a la última porque ya estamos listos. Santiago. Tengo tres cosas que decir. Ya, lo más rápido que pueda porque estamos en la hora. Primero, usted sí deshabilitó el rayo en la pantalla. ¿Ya? Ya, súper. Y lo otro es que hay un presidente que consiguió el poder a la fuerza. Ya, sí, ¿cuál sería? Pinochet. Ya, perfecto. Qué bueno que era el tema, súper. Y lo último es que mi prima me enseñó de eso. Ya, muy bien. Qué bueno que esté informado sobre la historia de Chile. Me parece muy bien, muy, muy, muy bien. Felicito. Ya, chiquillos, lamento no poder darle la palabra a los que quedan. Me queda pendiente el Jimmy y la Rafa. Mire, y la pía está con la hermanita que tiene. Ya, chiquillos, entonces, quedamos en esto. Jimmy, me acuerdo mañana. Mañana nos toca, ¿verdad? Mañana me acuerda, el tiro usted, ya, va a ser el primero que le voy a dar la palabra. ¿Ya? Y la Rafa también. Entonces, chiquillos, ya estaríamos en la horita. Les mando un besito y un abrazo y yo les voy a mandar el PowerPoint de la clase. Ya, no hay tarea, así que pueden relajarse. Ya, que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo ya mañana. Besito a todos. Chao, chao. Muchas gracias.